Buenos días a todos. Hola. Buenos días a todos. Con ustedes Charlie y Richard. Saluda, Richard. Hola. Buenos días. Aquí estoy. Bueno, pues mira, Richard, quería decirte que hoy estoy muy contento. Hola. Sí, estoy muy contento. Y eso. Porque me he dado cuenta o he redescubierto que soy amigo de Jesús. Hola. ¿Tú? Sí, yo soy amigo de Jesús. Hola, tío. ¿Y eso? Pues no es difícil. No. No, no es difícil, Richard. Hola. No. Mira, para ser amigo de Jesús lo único que hace falta es querer y abrirle la puerta del corazón. Ah. Sí, porque a veces la puerta del corazón está un poco cerrada y hace... Tío. Un poquito de aceite, ¿no? Hace falta un poquito de aceite en la puerta de nuestro corazón. Ahora, tío. Yo quiero abrirle la puerta del corazón. Del corazón a Jesús. Muy bien, Richard. Muy bien dicho. Y pues mira, esto, ya te digo, no es difícil, ¿eh? Porque Jesús estaba con todos. Con todos, ¿no? Sí, con todos. Y sobre todo, le gustaban los pobres, los humildes. Hola. Yo, yo soy un... Claro, tú también, tú también, Richard. Pues bueno, para abrirle la puerta del corazón, vamos a decirle a Jesús, Jesús, te quiero. Jesús, Jesús, me quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo le diré a Jesús, te quiero. Y yo te quiero cantar. ¿Puedo contarle? Sí, puedes cantarle. Ole, 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 ole. Muy bien. ¿Y contarle cositas? Hola, claro. Yo le contaré todo. Lo bonito y lo que no es... Lo que no es tan bonito, también. Hola, porque a veces estoy yo... Estoy, ¿sabes? Estamos un poquito como rayados. Eso, eso, estoy así rayadito, ¿eh? Jesús, a veces estoy rayadito. Te lo diré. Jesús, estoy rayadito. Y Richard no quiere estar rayadito. Y no quiere tener en su corazón gusanitos. Claro, porque a veces tenemos gusanitos en el corazón. Y culebritas. Y culebritas en el corazón. Y eso hay que echarlo fuera, fuera. Y yo, Jesús, te pediré a la salud de las papás. Y te pediré a la salud de la abuelita. Y te pediré porque no falte dinero. Y te pediré. Bueno, pero, pero, oye, no solo hay que pedir cosas así materiales, ¿eh? No, hay que pedir sobre todo cosas espirituales, ¿eh? Claro, hay que decirle a Jesús, quiero ser santo, ¿eh? ¿Eso qué es? Bien, santo es el que quiere mucho a Dios y a los demás. Pero yo lo que quiero es ir al cielo. Claro, pero el santo, los que son santos, son los que van a ir más rápidamente al cielo. Ahora, pues yo quiero ir al cielo. Vale, mira, te voy a explicar. Una vez había un niño, ahora, como yo, sí, que fue a una catedral y vio las vidrieras altas de la catedral. ¡Hala, de colores! De colores. Y al día siguiente le preguntó, ¿qué son? Y le dijeron, los santos. ¿Los santos? Sí, los santos. Estaban ahí arriba, en la vidriera de la catedral, los santos. En la gloria. ¡Hala! Bueno, y al día siguiente preguntó a la maestra en clase, ¿quién sabe lo que son los santos? Ahora, y aquel niño dijo, son unos que dan luz, luz y colores. ¡Colores! Yo quiero dar luz y colores. De colores, de colores, de colores se visten los cantos en la primavera. ¡Colores! De colores, de colores, 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 colores. Pues mira, y le pediremos además que nos ayude a salvar a muchos. ¿Qué? A salvar a muchos. Yo no soy socorrista. No, o sí, un poquito socorrista tenemos que ser todos. ¡Hala! Claro, porque hay almas que se pierden. ¡Ay! Se pierden, van por el mal camino, lugar de ir hacia el cielo, hacia Jesús, van hacia sus cosas y se alejan de Jesús y... ¡No! 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 ¡Jesús! ¡Ayúdales! ¡Yo quiero ayudarles! ¡Yo quiero ayudar a los que todos hayan a Jesús y todos vayan al cielo! Y todos sean... ¿Cómo has dicho? ¡Santos! 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 ¡Eso! Bueno, pues... Creo que... ¿Qué? Que nos vamos a tener que ir. ¡Saluda, Charlie! ¡Eh! ¡Perdón, Richard! ¡Adiós!